Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Soy Daniela Vaz y les doy la bienvenida a un nuevo programa de investigaciones El Líbero, un segmento donde profundizamos en uno de los reportajes que publicamos durante esta semana que marcó la pauta, causó impacto o tuvo importantes repercusiones. ¿De qué vamos a hablar hoy? De un acuerdo de cooperación firmado entre la Municipalidad de Recoleta y de Estación Central que tiene en vilo la entrega de más de 6.000 departamentos. Hoy, la Dirección de Obras Municipales de Estación Central la dirige un enviado de Jadwe. La situación preocupa a los desarrolladores inmobiliarios debido a que la Alcaldía ha optado por no entregar 5.500 departamentos. El detalle del convenio y la incertidumbre que rodea el destino de 20 edificios en Estación Central podrán verlo en el próximo video. Y luego conoceremos el testimonio de César Román, una de las personas que firmó la promesa de compra con la inmobiliaria en 2018 y aún no logra adquirir un departamento. Hasta 20.000 departamentos podrían convertirse en elefantes blancos en plena comuna de Estación Central. Esto debido a que la Municipalidad liderada por Felipe Muñoz ha optado por no entregar la recepción final a proyectos inmobiliarios. 5.500 departamentos ya están listos y otros 1.200 en análisis, y podrían ser hasta 20.000 si se consideran los que todavía están en construcción. El temor es que se replique la batalla judicial que tiene desde hace 9 años el alcalde de Recoleta Daniel Jadwe con la empresa de desarrollo inmobiliario Villavista. Ahí son 250 las familias que no han podido habilitar sus departamentos por la negativa del municipio a entregar la segunda torre del proyecto. Esto, incluso, ha abierto una discusión sobre si Jadwe está o no inhabilitado de su cargo, ante un juicio por prevaricación que se avecina en su contra. La preocupación se debe a que Recoleta exportó su modelo habitacional a Estación Central, con la firma de un convenio de cooperación mutua entre Muñoz y Jadwe que prevé el intercambio de proyectos y equipo de trabajo. Hola, soy Felipe Muñoz, el alcalde de Estación Central, y estoy muy feliz de poder recibir aquí en mi comuna al alcalde Daniel Jadwe, quien ha hecho un proceso innovador de cambio también en Recoleta y que hoy día, a través de este convenio que estamos felices de poder celebrar, nos permite a nosotros poder tener el conocimiento, el bagaje, todas las innovaciones que ha tenido Recoleta y que hoy día son un ejemplo para todas las comunas de Chile. Así que nosotros felices poder contar con esto para poder también empezar a implementar todas esas mejoras en nuestra comuna. Ambos alcaldes se comprometieron en agosto de 2021 a lograr acuerdos con enfoque social como una inmobiliaria, farmacia y librería popular. Tras la firma del acuerdo, llegó a la dirección de Obras Municipales de Estación Central Juan Hernández Cepeda, quien antes se desempeñaba como jefe de inspección en la misma área, pero en Recoleta, de la mano de Daniel Jadwe. Los datos disponibles en la página de transparencia de la Municipalidad de Recoleta muestran que desde abril de este año, Hernández Cepeda se encuentra en comisión de servicio en Estación Central. Aparece con una remuneración bruta de 4 millones en Recoleta y de 3 millones en Estación Central por sus funciones como director subrogante de la DOM del municipio. Su presencia en esa comuna es otro factor que abre la duda de los involucrados de si allí se podría repetir una trama similar a la de Jadwe con la inmobiliaria Bellavista. Para Vicente Domínguez, director ejecutivo de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, existe un riesgo alto de que los edificios terminen por convertirse en elefantes blancos, lo que asegura sería Explica que la DOM no ha querido otorgar la recepción final de los departamentos, a pesar de que fueron construidos conforme a las disposiciones vigentes al momento de conseguir los permisos de edificación y critica que están afectando de forma genérica a todos los edificios. Ya vimos en el video la situación de Estación Central y ahora vamos a conversar con César Román, una de las personas afectadas por la demora en la entrega de estos edificios. Hola César, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú qué tal? Bien, muchas gracias y gracias por contarnos tu testimonio sobre este caso. Quería preguntarte qué ha significado esta situación para ti. Entiendo que vendiste tu casa en Venezuela para poder comprar este departamento y aún no puedes tenerlo. Sí, tal cual. Mira, ha sido una situación bastante difícil porque se supone que nos iban a entregar el departamento para... Bueno, primero ya venía con retrasos la obra por el tema de la pandemia, ¿sabe? La cuestión del 18 de octubre también repercutió en eso. Se atrasó la obra cuando ya por fin ya llegaba la entrega que era para el 31-30, a finales de octubre del año que pasó. Mira, todo se volvió como que dice una ilusión porque se quedó ahí. Yo casualmente fui en septiembre del año pasado a vender mi casa en Venezuela. La vendí para traerme para la diferencia, para lo que me hiciera falta. Y no, no, no fue así, pues. Entonces, la respuesta real, real, real de la municipalidad llegó prácticamente en febrero porque en octubre, noviembre, diciembre decían que faltaban los permisos, los permisos, los permisos, pero no especificaban bien qué era lo que sucedía. Hasta que por fin dijeron, no, mira, la recesión final, no, municipal, no, 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 no pasó. Simplemente no. Entonces, pero esto parece que se va a tardar un poco más por el tema de que no, 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 hay un problema con los balcones del edificio. Cuando yo pedí el crédito te podrás imaginar que era una cosa, ¿no? Pero ahora es otra completamente distinta. Y como quien dice, se me fue, se me fue la ilusión de la casa. Se me fue la ilusión porque ya han pasado muchos días, mira, la tasa de interés ha subido de una manera descomunal durante todos estos meses. La UF ha aumentado demasiado. Entonces, como que siento, o estoy casi seguro, que ya perdí la oportunidad de comprar mi casita. De alguna manera, y de paso vendí la otra. ¿Tendrías que volver a pedir un crédito para poder firmar la empresa de compra? No, ya no me lo otorgan por la cantidad de plata que gano. O sea, yo gano un millón y medio de pesos que para poder llegar a ese millón y medio es muy difícil, ¿sabes? Tengo que hacer horas extras, tengo que tratar de ganarme comisión, tengo que trabajar sábados, domingos, sábados, domingos, sábados, domingos, a veces incansablemente, pero tengo que hacerlo para poder llegar a ese millón y medio de pesos, un millón seiscientos, para que el banco vea que realmente yo tengo la capacidad para hace unos meses atrás, durante las dos, tres aprobaciones que me hicieron, podía. Casualmente fui antier a preguntar y me dieron, o sea, me dieron una hoja en la que decía que para que por lo menos me otorgaran tres mil setecientas UF tenía que ganar una renta líquida de tres millones ciento veintitrés mil cuatrocientos cincuenta y seis. Eso ha subido a más del doble. Horrible. ¿Cómo yo le digo a mi empleador que me aumente doscientos, trescientos? Imagínense que le diga que me tiene que aumentar un millón de pesos para que el banco me pueda aprobar para mi casa. Entonces, de alguna manera, se escapó. Realmente. ¿Cuáles son los costos que esto ha significado? Me imagino que ahora tienes que estar arrendando y no solamente económicos. ¿Cuál es? Tú me dices que perdiste el sueño de la casa propia acá en Chile. Sí, prácticamente lo perdí, pues. Y con respecto al arriendo, mira, yo me inscribí en esta situación de inmobiliaria en el dos mil dieciocho, precisamente para no botar el dinero. Poder pagar en vez de un arriendo, pagar el dividendo, que siempre es lo más seguro, es lo mejor, ¿no? Y ahora de alguna manera como que para atrás, o sea, vuelvo otra vez. Cuando estuve tan cerca del departamento, prácticamente me dijeron, aquí está, aquí está. No, no, aquí no está. Porque el departamento está listo. Está listo el edificio, pero no quieren entregar los permisos, ¿sabes? Entonces, al no entregar los permisos, hasta yo escuché, porque me reuní con el gerente general del inmobiliario y me dice, mira, César, lo peor que puede pasar es que nos manden a demoler el edificio. ¿Y hay un problema de parte de las autoridades de la municipalidad misma? Realmente, realmente no sé quién es el que no quiere otorgar el permiso. Escuché por un lado que es la alcaldía, escuché por otro lado que es propiamente el ente encargado de lo que es la parte de obras. También es que hay tanta información que dicen que no es nada más este edificio, sino que son muchos edificios que tienen este problema. Significa que este problema no le tengo nada mayor, sino, uff, muchísimas personas que están pasando la misma situación. Actualmente, ¿tú esperas comprar otro departamento? ¿Te vas a quedar arrendando? ¿Qué crees que va a pasar? No, no tengo posibilidades para comprar otro. No me da. Realmente tendría que comprarme uno de una habitación o algo tipo de estudio y yo vivo con mi esposa, mi bebé recién nacida, que teníamos como sueño que ella cuando naciera iba a hacer en el departamento, pero eso no fue así. Muchísimas gracias por compartir el testimonio y mucha suerte también en cómo se va a resolver este problema. Gracias. Esperemos. Muchas gracias a todos los que nos están viendo y a la Red Libero por permitir que este programa y estos reportajes se lleven a cabo. Nos vemos el próximo viernes para ahondar en un nuevo tema de investigaciones, El Libero. El Libero. La realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.